Miren lo que acabo de encontrar Estoy la más feliz, es Stormy Y hay más la Lopsis Pero por ahora pues Esta es la que me voy a llevar Porque es la que me hace falta Estoy muy feliz Y bueno Aquí ya tenemos lo prometido desdeuda Y tenemos por fin ya en review Que ya tenía rato Yo ya hasta llegué ya casi pasó un mes Y no lo había podido grabar Pero bueno, aquí tenemos el review de la Lopsis Por el décimo aniversario Y en este caso tenemos a Stormy Sky De verdad que regreso a la Lopsis Me hace muy muy feliz Espero que saquen más muñecas De esta colección sacaron puras muñecas Casi pues reediciones Relanzaron algunas de las muñecas viejitas Y nuevamente salieron dos personajes Bueno, dos personajes Salió Stormy Sky y salió otra princesa Cada una con su respectiva hermanita Por eso les digo dos personajes Porque en realidad pues son cuatro Pero las hermanitas ya saben Que los Little Sister casi no me gustan Así que esas no creo conseguirlas Miren, fue todo un caos Traerme la caja para allá Porque como fui en un viaje Super super express Solamente llevaba mi mochila Y pues obviamente la caja No cabía en mi mochila Pero yo me la tenía que traer Como a del lugar Y ahí me ven desarmándola Y metiéndola en la mochila Como se pudo Y ya aquí la tenemos rearmada Igual pues ya les pasé Los clips que grabé allá Aunque pues fueron bastante Bastante rápido Entonces pues vamos a apreciarla Un poquito más Ahora sí el detalle Las cajas están hermosas La verdad No traen blister No traen plástico Y son completamente con la intención De o ser exhibida la muñeca ahí O de que pues puedan jugarla Como playset Entonces está super super increíble En este lado pues dice justamente Lo que traía toda la Lupsi De 3 a 103 años Lo cual pues ya saben que me fascina Podemos ver el logo de la Lupsi Que ese pues sí No lo cambiaron Lo dejaron prácticamente igual Al último que habíamos conocido Está super bonita la caja De verdad Siempre me gustaron las cajas de la Lupsi Pero siento que pues ahora sí Se volaron Pues totalmente Todo Está super bonito el background Obviamente todo tiene que ver Con Stormy Sky Es decir Pues trae ahí muchas cosas de música Y podemos ver que trae una batería Una guitarra Varias bocinas Trae lucecitas Trae algunos cierres Trae de hecho por ejemplo Un póster ahí Que dice Pues de conciertos Que se van a presentar El sábado de febrero En La 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 Town Está muy muy bonita la caja Y como les digo pues Puede simular un playset Es como su casita Está muy muy bonita Incluso pues vean Trae aquí lo que sería el techo El techo trae ventanitas Está super cute De este lado pues podríamos ver Lo que sería la banda Stormy Si ustedes no vieron La caricatura de La Lupsi De Netflix Pues Stormy llega de otro lado Digámoslo así Y llega en esta van Que está super bonita De esa tengo un review Que se los voy a dejar Por aquí en la parte de arriba Por si quieren ir a checarlo Está lleno de detalles Igual trae Vean esta ventanita Está muy muy cute Y aquí dice que pues Únicamente mascotas En la parte de atrás Pues podemos ver La puerta Lo que sería A su van Está muy bonita Tiene un buen de glitter Tiene ahí igual Lamparitas Tiene nubecitas Tiene rayos Estrellitas Está muy muy bonita La verdad Y de este lado Pues podemos ver Que es el número 2 Podemos ver Lo que sería Su Buzón Para recibir las cartas Un arbolito Todo está muy bonito Y en la parte inferior Podemos ver El logo justamente De Netflix No lo alcanzan a ver Ahí está El logo de Netflix La verdad Me gusta bastante La caja Y en la parte de arriba Trae dos etiquetas Ahorita vamos a acercarnos A verlas Y esto es lo que les decía Que el empaque Pues se vuelve un playset Y aquí vienen instrucciones Porque pues trae más cositas Para armar Que ahorita vamos a armar juntos Y veamos Trae pues aquí Las instrucciones en el interior Lo que les decía Y es muy importante Es que viene en varios idiomas Viene en inglés Viene en francés Y viene en español Lo cual pues nos indica Que seguramente Si la van a sacar En más países Así que pues Podemos estar bastante Bastante esperanzados con ellos Espero que lleguen pronto A México Y pues como les decía Viene con extra piezas Hay que armar Y ya podemos jugar Y en la parte de atrás Pues podemos ver Otros personajes Que también vienen En esta serie Que en este caso Es Claudie Stormy Y Jewel Si quieren ver Que otros personajes vienen Aquí dice que son 25 Wow 25 personajes Eso significa que Si van a sacar más Porque pues hasta ahorita Hay menos de 10 La verdad Exactamente no recuerdo Cuántos Son estas tres Es Dot También Es Crumbs Y las princesas Bueno Su set y las otras princesas Ahí van 7 personajes Y las hermanitas Aún así Con las hermanitas Son menos de 10 personajes Lo cual pues nos da esperanza De que vayan a sacar Más personajes De este lado Pues podemos ver Lo que sería La etiquetita Que dice Stormy Sky Dice que su cumpleaños O bueno Que ya fue cosida El 29 de julio A partir de Pues justamente Rayos de Nubes de lluvia Y su personalidad Pues es una rebelde Rockstar Y su mascota Es Gato Cool Y aquí dice pues Que cada personaje De la Lupsiland Es su único Y tu amor Y tu creatividad Ayuda a que su mundo Sea un lugar muy especial Coleccionarlas todas Y viene el 10 aniversario La verdad pues Está súper increíble Y aquí lo podemos ver De hecho pues En español Entonces aquí está Entonces La atracción que les pusieron Fueron espirales de nube Y pusieron gato persa también Entonces pues Esto sería La cajita De la Lupsiland De Stormy Sky Que les digo Que está súper súper cute Y como les digo Trae otro tipo De cosas Como para armar Entonces pues Vamos a ver Qué es lo que más trae Este también lo traía En la parte de arriba De la caja Pero como les digo Pues la desarmé Entonces Este va Y ahorita lo vemos Y trae por ejemplo Esto Que esta es la casita Para gato Justamente Trae pues Es bastante sencilla De doblar Incluso pues realmente Creo que no necesita Muchas instrucciones Nada más hay que doblar Pues donde se vea Que necesita un doblez Y por acá pues también Igual Podemos doblar así Y pues simplemente Vamos a armarla Bueno La voy a armar fuera de cámara Para no tardar mucho tiempo Ahorita la vemos Y también traía Este sobre En la parte de atrás Que dice pues Stormy Sky Dice décimo aniversario Y ahí dice Que déjala salir Vienen las instrucciones Para sacarla De la caja Que están súper súper cute Y ahí dice Que incluso puedes buscar Un video en Laralupsi.com Está muy muy bonita Y en la parte de atrás Pues vienen las instrucciones Para armar Como tal La casita Que les decía Aquí viene pues La del gatito Y lo que incluye Extra Y también Ah miren Las casitas Se pueden conectar Las unas a las otras Lo cual está súper súper increíble Y bonito La verdad es que sí Sí me gusta bastante Este nuevo concepto Que pusieron en las muñecas Y aquí pues Dentro del sobre Vienen un par más De cositas Aquí viene como la checklist Ah creo que de hecho Aquí se lo venía Lo del gato Ya lo saqué Entonces Pero está bien bonito El sobre la verdad Ah ya Ya sé a qué se refiere No olvídenlo Ya perdí mis esperanzas Y expectativas otra vez Este Dejen de sacarla Ahí está Esta es la checklist De todos los personajes Que hay hasta el momento De Lala Loopsie De esta nueva serie De mi aniversario Estas son las Silly Hair Que es April Scoops Con Ferry Carnival La verdad las Silly Hair No me gustan mucho Entonces pues esta No creo adquirir ninguna Estas son las de Princess Party Que son los play sets Vienen juntas Vienen su set Y Mimi La suite Y por otro lado Cozy Heart Y Tick of Hearts Que les decía Cozy Heart Es un nuevo personaje también Este probablemente también Lo voy a comprar Y me parece que es Exclusivo de Amazon Luego aquí viene Celebration Y pues viene Candy Slice o Cake Y Witches Slice o Cake Que me parece que ellas También vienen juntas En un play set Entonces son 25 personajes No de todos modos No 8 8 y medio Y aquí dice que coleccionan Estos son los que decía Como las básicas Que es Claudia Sky Breezy Sky Stormy Rainy Jewel Trinket Pixie Twinkle Crumbs Springs También está Sweetie Loli Mittens Bundle Dot Y Comet Estos son los personajes Que vienen Entonces pues no No son 25 Los que yo esperaba Se me olvidaron Bastantes Entonces pues sí Esta es la checklist Por lo que gusten Los que aún no tengan Varios personajes Yo creo que este es un excelente Momento Para que puedan Completar Su colección Y en esta parte Pues viene justamente La serie de Netflix Viene la Lupsi.com Facebook Instagram Y Youtube Y también dice que Los puedes seguir En Pinterest Entonces pues está súper súper bonita Esa es nuestra checklist Y bueno Ahora sí Voy a armar la casita Del gato Y vamos a ver el review Como tal de Stormy Y ya tenemos aquí Armada la casita De gato Y en este caso Aquí tenemos pues A gato Vean que tiene un romance Con el gato de Jewel Lo cual me hace súper súper increíble Como que siento que No se sostiene Ahí está Como que siento que de repente No se sostiene bien Vamos a ponerlo acá Porque creo que además La cámara no lo está Enfocando Pero les digo Como que No es tan estable No sé por qué Y listo Gato pues obviamente Tiene este look así Rockerón como Stormy Es en color morado Tiene talles en color negro Me gusta Porque pues tiene justamente Toda la orillita Como si estuviera cosida Tiene un copete Bastante Bastante Elvis Presley La verdad está muy muy increíble En color negro Y pues trae su collar Obviamente con un rayo Porque pues Stormy Entonces pues obviamente Gato también tenía que tener No soy muy muy fan De las mascotas Pero pues aún así Las voy a conservar El plástico sí es diferente Al de las mascotas Me parece El de este es como muy brillante Y antes era como más mate Entonces pues aún así Siento que está bastante bien Y les digo Pues aquí podemos meter A Gato Para que vaya en su casita Más o menos Y este pues ya lo podemos poner En la cajita Y ahora sí Pues vamos a pasar Con lo último Que es el review Ya como tal De Stormy Bueno Ya saben que La de la Loupsys Pues nunca han traído Base Esta no es la excepción Le estoy prestando una Mientras Para que la podamos ver Pues bien La verdad es que me gusta Muchísimo Que hayan conservado El tema clásico Porque yo tenía la duda Si iban a sacar Las Loupsys Como pues al inicio Digamos originalmente O las iban a sacar Como del reboot Que eran con cabello La verdad es que Ambas me fascinan Así que hubiera estado Feliz con ambas Pero definitivamente Estoy más contenta Que las hayan sacado En esta versión Estoy muy 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 feliz Su cabello Pues ya saben que Es completamente moldeado De plástico En este caso Yo uso el de Stormy Pues es color morado Y trae esta franja En color rosita Como que medio Combinamos también Ahí con Emi Trae este moñito En color como fuchsia También lleno de glitter Está muy muy coqueto Trae como dos colitas Como en espiral Me gusta su flequilla También que trae Como unos Pues risitos Y en la parte de atrás Pues viene así Ya saben como Típico la Lalupsi En dos colitas Entonces lo trae así Como si fueran Completamente rizado Su cabello Está súper súper bonita Trae pues esos clásicos Ojos de botón En color negro Hay muy muy poquitos Lalupsis Que traen los ojos En otro color La mayoría pues Lo trae negro Trae todo completamente Como las antiguas Entonces soy muy muy feliz Sus mejillas punteadas Su sonrisa punteada También está muy muy bonita Vamos a ver Lo que sería su ropa Que su ropa Es de tela Y eso también Me pone muy contenta Porque las últimas Lalupsis que salieron De estos como modelos Ya traían El top moldeado En plástico Y nada más Traían la falda Únicamente en tela Me parece que de eso Si tengo a lo mejor Uno o dos reviews Si los encuentro Pues se los dejo aquí Pero esta viene Completamente de plástico Lo cual me hace Muy muy feliz Lo que sí Es que pues Es solo una pieza Pero de todos modos Yo estoy contenta Con que sea de tela Traía esta playerita A rayas blanca Y negro Que está súper bonita Y traía este chalequito En color plateado Que aún así Para ser tan chiquito Igual le pusieron Estos detalles de botón Entonces pues Me hace bastante Bastante feliz Traía este cinturón En color rosa Que es como de vinipiel Entonces pues ahí Tengan cuidado Porque recuerden Que el vinipiel Es bastante Bastante delicado Y para finalizar Pues trae esta falda Que no sé Qué material sea La verdad Es como de hilitos Rosas Y plateados Lo que sí Es que es súper Súper delicada Poquito la jalan mal Y se va Como deshaciendo Entonces la verdad No quiero jalarla Mucho Porque ya hay partes Como que se están Saliendo No lo sé La verdad Me da hasta Como cosa Tocar la falda No creo que sea Una buena elección Para una muñeca Que es como para niños Niñas Porque pues sí Cualquiera Le empiezan a jalar Así la falda Y ya Pues adiós falda Lo cual no se me hace Tan tan padre Trae medias Que esas obviamente Sí están pintadas Siempre vinieron pintadas Entonces no No hay mucho Que decir al respecto Creo que la única Que sí trae Como calcetines De verdad Pues es su set Justamente Son en rosa Y como un fuchsia Y para finalizar Pues trae sus zapatitos Que están súper súper bonitos Son de botita Traen detalles En color morado Trae aquí Un rayito también Están bastante Bastante bonitas Veanlas Están súper súper cute Y para los que me preguntaban Pues esta es la lupusia Así como las viejitas También trae En la parte de atrás De su calzancito Lo que vendría siendo Su fecha de nacimiento Cuando las cosieron O lo que sería Pues también Su cumpleaños Que en este caso El de Stormy Es el 29 de julio Recuerden que viene Como vienen de Estados Unidos Pues ellos escriben al revés O nosotros escribimos al revés Bueno No importa El punto es que ellos Primero escriben el mes Y luego el día Así que Julio 29 Y pues eso sería Como todo Igual en la parte De abajo De los zapatos Pues no trae como Mayor chiste Pues hay nada Dice izquierdo Derecho Y unos corazoncitos La verdad es que estoy Súper súper feliz Con este regreso De la lupusia Ay se me olvidó De decirles cuánto Me costó La verdad ya no recuerdo Creo que costó Alrededor de 29 dólares Más taxas Algo así Entre 25 y 29 dólares Más taxas Que serían alrededor De 600 700 pesos Estas Algunas Están disponibles En Amazon Claudia está como De 729 pesos Y Yuel está como De 1000 pesos Entonces pues hay que Como que estar buscando Las hermanitas Están bastante accesibles Están entre 350 y 400 pesos Mexicanos En Amazon Es cuestión de que Las busquen Y esperemos que Todos nos lleguen De forma física A las tiendas Acá O al menos que Sean vendidas por Amazon México También estaría Súper increíble Pero como les decía En realidad estoy súper Súper contenta Con el regreso De la lupusia Ustedes saben que es Mi línea favorita De toda la vida Y pues me hace Muy muy feliz Espero que les vaya Súper súper bien Con este lanzamiento De décimo aniversario Para que tengamos Nuevos personajes Entonces pues No olviden Apoyarnos con eso Déjenme en los comentarios Si ustedes están Tan emocionados como yo O si al menos Están emocionados por mí Eso también cuenta bastante Pero sería Todo de mi parte Espero que les haya gustado Tanto ese review Como a mí Y nos estamos viendo En el próximo video Adiós